Prisa es uno de los valores a tener en cuenta ya que hay diversas señales técnicas que nos podrían estar mostrando el final de los descensos a largo plazo y el inicio de un cambio de tendencia para los próximos meses. El excelente comportamiento visto en el título en los meses de septiembre y octubre llevaron a la cotización del valor a superar la media de 200 sesiones y a revalorizarse en un mes y medio un 160%. Como no podía ser de otra forma, el título se ha tomado un respiro, lo que le ha permitido dar forma a un throwback a los 0,30 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras. Un cierre por encima de los 0,40 sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas que tranquilamente se podrían extender hasta los máximos anuales alcanzados en el mes de octubre que presenta en los 0,52,9. La superación de estos niveles nos haría pensar en la continuación de las alzas para los próximos meses.